Muy bien, mientras tanto, para los que no conocen la cárcel La Reforma, para los que no conocen La Cárcel La Reforma, vamos a ver, hoy nos vamos a enterar si esta cárcel La Reforma es, hoy sí sirve para reformar y no para deformar, ¿no? Básicamente. Bueno, vamos a ver, mientras tanto, el centro penitenciario La Reforma, para la gente que no lo conoce, para la gente que no lo conoce, esta es La Cárcel, amigos. Vamos a escuchar cómo es. La Cárcel La Reforma, la cárcel más grande del país donde se mantienen entre las rejas a las personas de alta peligrosidad. Para finalizar nuestro recorrido por las cárceles de Costa Rica, hoy le presentaremos el centro penitenciario La Reforma, la cárcel más grande del país donde se mantienen entre las rejas a las personas de alta peligrosidad, como por ejemplo, a las cabecillas de las bandas narcotraficantes que operan en ese país. A la reforma solo son enviados aquellos que ya tienen una sentencia en firme. El perfil de los prisioneros es de mayor peligrosidad, de manera tal que los que se encuentran aquí encerrados tienen penas máximas, es decir, de 50 años. Aunque también hay prisioneros con condenas menores, pero están en este lugar por el alto riesgo que representan para la sociedad. Sus celdas mantienen aislados a los líderes de las bandas organizadas y las cabecillas narcotraficantes, así que por obvias razones, los protocolos de seguridad son más estrictos. Bueno, acá la reforma es el centro más grande del país y de mayor contención. Acá tenemos, lógicamente, somos receptores de bandas organizadas, tenemos representantes de los diferentes carteles de Sinaloa y otros, gente de la FARC. La venta de drogas no es una actividad que se queda en la calle. El narco se traslada a los pabellones de la reforma. Es un negocio a lo interno y de igual manera que en los barrios están definidos los líderes, quienes tienen a sus seguidores y defienden su territorio a como de lugar. ¿Entiendes? Aquí vale más la droga. A ver, había gente ayer que me decía ¿y vos le creés a un delincuente? Y no, la verdad que yo a un delincuente no le creo, pero hay que reconocer que las cárceles generalmente están en decadencia, generalmente no integran al criminal a la sociedad nuevamente. Es decir, lo liberan y siguen siendo delincuentes peores o siguen en la misma. Así que no es que le crea a él, es entender que el sistema penitenciario no sirve para nada. Esa es la realidad, no es si le creo o no. No vale más cualquier cosa que nuestro cuerpo físico. ¿Cómo hacen para vender droga desde aquí adentro? Ya digo, drogas, a los mismos policías las traen aquí adentro, porque usted no lo crea. La misma policía mete la droga aquí. ¿Y cómo, digamos, hay bandas, hay bandas establecidas ya? Claro, por supuesto. Este es el centro penitenciario La Reforma, amigos, ¿eh? Esperen que lo vuelvo, ahí está, así se ve abajo lo que dice. Este centro, esta es la cárcel La Reforma, el centro penitenciario que va a estar revisando, visitando, revisando, claro, porque va a ver que... Visitando el presidente Nayib Bukele en Costa Rica, amigos. Gracias a todos los que ya le dieron like, ¿eh? Y bienvenidos a todos los que se están suscribiendo. Súper, súper importante el me gusta para que más personas puedan enterarse lo que está pasando con esta visita de Estado del presidente Bukele en Costa Rica. Así que gracias de verdad a los que ya lo hicieron y, bueno, a los que no le dieron like, invitados a darle me gusta. Había gente que me comentaba, saludreños, que les recordaba esta cárcel a los que eran las cárceles antes del presidente Bukele. Había fiestas, había drogas, era un descontrol total, un descontrol total. Y acá hay que entender que esta cárcel La Reforma, supuestamente, es una de las cárceles más estrictas o la más estricta en Costa Rica. Es la más grande, donde alberga criminales de alto riesgo, de alta peligrosidad, con condenas de hasta 50 años, como recién estaba diciendo acá en la nota. Y vean cómo entra un medio de comunicación, en este caso CB24, a hacerle una nota a los presos. Vean que se supone que los que están detrás de las rejas son los prisioneros de mayor peligrosidad. Y sí, pero tenés gente afuera. El preso dice que la policía entra a la droga. ¿Y cómo no voy a creerlo? Esto me está demostrando que el sistema penitenciario, por lo menos esta cárcel en Costa Rica, es un desastre. Esto es una banda, allá veo uno es otra banda, a uno es otra banda, a dos otra banda. Aquí es por pabellones. ¿Y si hay algún conflicto, no tienen ningún reparo en matar al otro? Ah, no, ahí nada más sacamos los cuchillos, los vamos para afuera y los mandamos, eso es todo. Tranqui. Estos huecos que usted ve aquí en la pared se llaman galetas. Es donde los privados de libertad guardan celulares, drogas o incluso arrancan las varillas de construcción para hacer armas blancas. Nada de guardar libros de textos o libros para colorear armas, drogas, en los agujeros de la pared. ¿Será posible que estas personas encarrilen su vida y abandonen su carrera delictiva una vez que logren su libertad? Hemos visto personas que con años sentencia por delante han logrado superar muchos problemas de drogas, de convivencia y hoy están con sus familias, están en sus hogares, están en sus comunidades, ya haciendo una vida nueva. Difícilmente hayan personas que les guste estar aquí, porque no, esto no es nada bonito, no es nada agradable, estar uno lejos de su familia y privado de su libertad. Pero sí es, este... son momentos para uno poder reflexionar y meditar, que los errores se pagan caros. ¿De cuánto tiempo es su sentencia? 16 años. ¿Y cuánto lleva acá? Ya llevo como 12 años. Por su parte, hay reos que defienden su inocencia, aún después de ser sentenciados. 12 años por un delito de robo agravado y 12 años por una violación que jamás existió. ¿Sí me entiende? Jamás, nunca existió. Solo en la mente de estas tres juezas me encontraron culpable solo por el simple hecho de ser nicaragüense. ¿Sí me entiende? Tengo cinco años de estar aquí soportando una y otra cosa por el simple hecho de ser nicaragüense, porque soy nicaragüense, es violador. Lo más ridículo que escuché, amigo. Lo más ridículo. Bueno, cada ridiculez que escuchás de los delincuentes. Ellos son siempre inocentes. Ellos son inocentes, siempre. Siempre son inocentes. Pero vean la libertad en cierta forma que tienen, ¿no? La misma seguridad deben mantenerse en sus celdas. Centro Penitenciario de la Reforma, dice Caterin. Centro Penitenciario de la Reforma, San Rafael de Alajuela, San José, San José Provincia y Costa Rica. Esas son las cárceles que hay en los centros penitenciarios. ...y los centros penitenciarios. Libérenos ya. Libérenlos, no son inocentes. Claudia, Claudia sí les cree. Increíble. Vean cómo eran las cárceles en El Salvador antes, amigos. Vean este video que vamos a ver ahora es de hace nueve años. Para finalizar. Las cárceles de El Salvador antes de Bukele, amigos. Esto es increíble. Así era. Un poquito mejor estaban en El Salvador, ¿eh? Libérenlo ya. Una enorme sorpresa al poner en práctica un plan de requisa en las prisiones del país. Descubrieron que gran parte de los reos vive con comodidades no propias de una cárcel. Y procedieron a decomisar todo tipo de artículos de lujo, como nos muestra El Salvador Castellanos. Vea. ¡Ey! Vea. Mejor que el mío, el televisor. Es mejor que el que te calló. Una serie de requisas en los penales salvadoreños ha dado como resultado la incautación de tal cantidad de artículos de lujo. No, dos. Si no, tres. Miren, DVDs. DVDs. Vean los DVDs. Bueno, ventiladores dentro de todo. Efectivamente se encontró un PlayStation Vita, un PlayStation 3. Se encontraron un plasma, sus televisores alrededor de 15. Esto es antes de Bukele. Vean los DVDs. Eso se incluye equipos electrónicos, teléfonos inteligentes, dinero. Vean los celulares, ¿no? Las facas. Estas son, bueno, acá en la Argentina se le dicen facas. Estas cuchillas que son como unas planchuelas que las afilan o unos fierritos que es lo que comentaba la periodista de la cárcel. La reforma, el centro periticiario de la reforma donde va a estar visitando el presidente Bukele. Drogas y armas. Esto es antes de Bukele. Quiere decir que el sistema es vulnerable. El gobierno no niega que los penales han sido por años escuelas del crimen y cuarteles de las pandillas. Ahora su intención expresa es poner un alto a la corrupción, a la impunidad y a la fragilidad de las prisiones. Las acciones más recientes incluyen las requisas. La movilización de casi 2.000 reos de unas cárceles a otras. Y el traslado de cabecillas, pandilleros a un penal de máxima seguridad. A ver, entender también que en esta época cuando movían presos no era para separarlos o para agruparlos a todos juntos. Era para organizarlos. Es decir, presos de la MS-13 en una cárcel, presos de Barrio 18 en otra cárcel. Era prácticamente un favor el que le estaban haciendo. Cuando asumió el presidente Nayib Bukele lo que hizo para controlar el sistema penitenciario, para controlar estas cárceles, que es donde salía la criminalidad. Es decir, no solamente no los integraban en la sociedad, si bien a un pandillero realmente no se lo puede integrar en la sociedad. Son gente que tiene que vivir alejada de la población el mayor tiempo posible. Esa es la realidad porque son criminales que no tienen medida, no miden las consecuencias. Es decir, no les importa nada. No les importa nada. Prácticamente eso es como su trabajo. Lo que hizo Bukele cuando asumió la presidencia y las primeras medidas. Juntar a todos los presos, a todas las bandas en cárceles. Es decir, no iba a separarlo de Mara Salvatrucha en un lado, Barrio 18 en otra cárcel. Y que tuviesen fiestita de cumpleaños, fiestita con prostitución. Este video, no sé si lo voy a mostrar un poco más adelante, pero tenían fiestas hasta con prostitutas. Se grababan, todo. Era increíble. Digo porque ahora vamos a ver políticos de esa época que eran terribles corruptos. No tengan ningún contacto hacia afuera y que nos permita controlar en el tiempo el 100% del sistema penitenciario. La evidencia dice que ese control no ha existido. Y en ocasiones, los argumentos para justificar por qué hay decenas de modernos televisores y reproductores de video dentro de un penal de máxima seguridad son poco convincentes. Son videos educacionales, religiosos. Ay, me había olvidado de este. Escúchenlo a este director de... ¿Quién es? Rodil Hernández. Director de centros penales de esa época. Escuchen lo que dicen. Que supuestamente en esos DVDs... No tendrían que tener este privilegio porque son pandilleros. Un caradura. Dice que estos veían con estos DVDs... Escuchen lo que dice el director de esa época, de centros penitenciarios. Son videos educacionales, religiosos. ¿Verdad? Algunas... Son videos educacionales, religiosos. ¡Mirá vos! Dios mío, pero si no tenía que tener ni DVD. Videos religi... Educacionales y religiosos. Dios mío, Dios mío. El director de centros penales. El director de centros penales de esa época, Rodil Hernández. Vincentes. Son videos educacionales, religiosos. ¿Verdad? Algunas películas que lo que se busca es después de realizar un cineforum para ver los valores que están ahí. Con casi un 400% de hacinamiento, miles de internos de alta peligrosidad, en infraestructura inadecuada, la tarea que se han impuesto las autoridades salvadoreñas es titánica. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión. Totalmente, Elsa. Vean qué religioso, ¿no? Con dos puñales, uno en cada mano. Sí, muy religioso con dos puñales. Haciendo así, ¿no? A la cámara encima. Ni simulaba, ni se tapaba la cara, nada. Así. Así, y en la riquiza, todas las cuchillas, todos los cuchillos, ¿no? Los puñales o las facas, como se dice acá en Argentina, que encontraban. Muy religiosos, muy... Le enseñaban a afilar, ¿viste? Le enseñaban a afilar. En esos videos. Dios santo, Dios santo. Increíble lo que... Era una cárcel de lujo, realmente. Y hay otros videos más donde se mostraban que había fiestas. Vean esto lo que era antes de Bukele en El Salvador. Prácticamente, un año después de haber hecho esa supuesta riquiza con todos los DVD, ¿no? Supuestamente esos traslados de presos, que como digo, lo único que hacían era agrupar en una cárcel Barrio 18, en otra cárcel MS-13, y así agruparlos en diferentes pandillas y hacer esas cárceles una escuela para la delincuencia. Vean lo que era, ¿eh? Las fiestitas. Las fiestas al interior de los centros penales no son nuevas. Al parecer, este tipo de actividades se realizan desde hace muchos años. Está bloqueado, pero se ve la imagen, ¿no? Está, como que se dice, opacada la imagen a propósito, porque obviamente está mostrando algo obsceno, pero se entiende, ¿no? Se sobreentiende. Esto era en las cárceles de El Salvador antes del presidente Bukele. Este video muestra un evento del año 2005, porque tan dispuesto está el partido Arena a que se investigue lo que ocurría en los recintos carcelarios durante su administración. Pero la oposición política insiste en que se debe dar a conocer todo sobre la tregua entre pandillas. ¿Sería de acuerdo que se investigara, por ejemplo, en el año 2005, que incluso hay videos que registran fiestas al interior de los penales similar a los que se han revelado? Mira, yo creo que se puede investigar todo, pero este caso tiene que ser investigado ahora. ¿Por qué? Porque pasó en un momento de tregua. Este video surge en el momento en que el gobierno no ha podido responder a la ola de cuestionamientos sobre los beneficios que obtuvieron los privados de libertad durante la tregua. Al parecer, lejos de dar explicaciones, las preocupaciones son por las personas que aparecen en las imágenes. No se sabe si llegaron amenazadas. Esta es la que apareció en la toma de posición de Nicolás Maduro. Increíble. ¿Cómo no va a tomar el presidente Bukele las medidas de sacarle celulares, televisores, agruparlos a todos por agrupación, se podría decir, o por banda, como se dice, MS-13 y Barrio 18? ¿Cómo no lo va a hacer? Si eran un desastre, vivían, hacían lo que querían. Es más, Bukele en su momento había denunciado que este tipo de presos, en muchos casos, tenían la posibilidad de salir y de volver. Poder salir de la cárcel y poder volver a la cárcel, como si fuese su casa. En fin, ha de haber una historia trágica detrás de esas mujeres. No cualquiera, creo yo, se va a meter a un penal así. Habría que también apoyar a las mujeres. Ahora los dedos apuntan a los funcionarios del actual gobierno y que fueron parte de la tregua entre pandillas. Sus cargos podrían estar en tela de juicio. En cualquier parte del mundo, un escándalo de esto, porque ha sido una nota escandalosa, en cualquier parte del mundo es lo primero que sucede, la destitución de estos funcionarios. Radio de acción que debe de tomar la fiscalía, a mi juicio, ya no solo corresponde ver funcionarios que tuvieron que ver con este tema de la supuesta tregua, sino que tiene que ir más allá. A pesar de las críticas y las condenas, los diputados no hablan de realizar reformas a la ley penitenciaria a fin de endurecer las medidas en los recintos carcelarios y evitar que se sigan dando estos hechos. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Raúl Hernández. Me encanta porque se rasgan las vestiduras, pero nunca hicieron nada. Se rasgan las vestiduras, no, se rasgan las vestiduras porque salió a la luz el video. Se quieren matar, se querían matar porque salía a la luz el video. Esa es la realidad. Esto es para que vean, hicimos un repaso de la cárcel del centro pericidio de la reforma y cómo eran las cárceles antes del presidente Bukele para que se entienda lo que posiblemente vaya a pasar en este centro pericidio de la reforma y en varias cárceles de Costa Rica. Así que, bueno, no se olviden de darle like y suscribirse al canal para apoyar este contenido, amigos. Entonces... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!